Y nuestros acentos religiosos hacen que siempre estemos creando una nueva caja, una nueva categoría. Y de allí viene la disposición mental de inventar términos, de añadirlos al Evangelio y predicar esos términos como si fueran términos bíblicos, y no son bíblicos. Mirá la cara con la que me miran, me gusta. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Nuevamente seguimos con la segunda parte de la prédica oratoria. La reflexión de Dante Gebel sobre, titulada Homero, no es hijo de Dios, en la cual nos venía explicando de que la salvación proviene solamente y exclusivamente de Jesús y la sana doctrina, y no de añadidos, no se le añade el Evangelio y tal cosa, como la asistencia a la Iglesia, el diezmo o el matrimonio con ciertas condiciones. También veíamos que critica la tendencia de algunas corrientes teológicas a agregar elementos no bíblicos, creando nuevas categorías y cajas religiosas que en sí no sirven para nada. Ahora los dejo con una reflexión, una metáfora, donde habla de su antiguo pastor, el pastor alemán, como dice él, que no es un perro, que insistía en que en el cielo solo se tocaba acordeón en lugar de guitarra eléctrica porque él solamente sabía tocar el acordeón y no le gustaba la guitarra eléctrica. Así que bueno, los dejo con la siguiente parte, espero que la disfruten. Yo tenía un pastor alemán, siempre aclaro, un perro, un pastor que nació en Alemania, que predicaba lo que a él le gustaba, ya cuando estaba viejito, un poco senil, y le decíamos, pastor, ¿dónde está eso que en el cielo no hay guitarra eléctrica? Porque él decía, guitarra eléctrica y abajo y batería del demonio. En el cielo se toca acordeón. Porque él tocaba el acordeón casualmente, ¿no? En el cielo se toca acordeón, todo el mundo sabe eso, decía. Entonces íbamos los jóvenes que tocábamos la música, todos los demonios que tocábamos, y, pastor, ¿dónde está la Biblia? Y decía esta maravillosa frase, no está, perro te debería estar. Bueno, acá vemos cómo hay creencias que pueden carecer de bases bíblicas y ser más bien preferencias personales. Este relato sirve como metáfora para señalar la tendencia de algunos a introducir conceptos no fundamentados en las escrituras y creando una suerte de documentos no bíblicos. Espero te esté gustando. A mí me ha encantado, por eso te lo he traído. Es tan sencillo, ameno y con un toque de humor que no podés dejar de escucharlo. ¡Carrote, berriga, Star! Ojalá pienses igual. Bueno, acá vemos que nos explica Dante que cumplir con ciertas reglas. reglas religiosas como el diezmo o ciertos rituales no garantiza las bendiciones automáticas. Tenemos que comprender que vivimos en un mundo imperfecto donde pueden surgir dificultades financieras u otras. Él recalca la falta de un contrato que obligue a Dios a bendecir automáticamente por cumplir determinadas acciones. No hay. Nosotros queremos que hacemos un contrato unilateral con Él y que porque nosotros hacemos nuestro contrato Dios ya lo va a hacer. Y no es así. No es un contrato unilateral. No existe eso. Y haga lo que yo quiero que haga. Yo he visto a cristianos perder un empleo, por ejemplo, o de repente entrar en una quiebra financiera y enojarse mucho con Dios, poner ciracundos, enfadarse con Dios y decir, ¿cómo nos sucedió esto a nosotros? Que pagamos fielmente el diezmo toda la vida. Casi el enojo que uno tendría por tener una medicina prepaga y después no te quieren atender en la clínica. Y decir, pero si yo estoy pagando, soy socio. Y uno no puede enojarse con Dios como si tuviéramos, insisto, un contrato unilateral. El sí o sí me tiene que bendecir porque yo diezmo. Magia, eso es magia. Dios bendice, sí. Pero de pronto él no tiene la obligación como si fuese un patrón que tiene que acceder a nuestros pactos o a nuestros contratos unilaterales. ¿Cuánto hemos sido lastimados que tenemos un ser querido que se debata entre la vida y la muerte y viene alguien en vez de abrazarla y nos dice, ¿no será que le falta fe? O lo que es peor, algo habrá hecho. ¿No tendrá un pecado oculto? Pensó. Y uno ya no sabe ni de qué arrepentirse. Uno piensa que se desconectó de Dios. Y por eso mismo se destaca evitar la indignación con Dios ante situaciones adversas. Recordando que vivimos en un mundo caído donde la incertidumbre y las pruebas son inevitables. Lo que vemos acá apunta a despojar a la fe de elementos que no son esenciales, enfocándose en la relación directa con Jesús y en comprender la realidad del mundo a la que vivimos. Uno piensa que se desconectó de Dios y por eso le toca sufrir. Entonces, el vocabulario griego y arameo del Nuevo Testamento es pequeño comparado con el lenguaje español. ¿Verdad, doctores? Usan muchas palabras que no existían en las lenguas originales. Hay palabras de nuestra cultura que se han vuelto el lenguaje de nuestra espiritualidad, pero no están en las escrituras. Por eso a mí me causa... En este pasaje vemos cómo Dante Geber nos señala que el vocabulario griego y el arameo del Nuevo Testamento era limitado en comparación con el rico lenguaje español que tenemos nosotros. nos dice que el español, al igual que el hebreo y el arameo, es un idioma complejo, lo cual dificulta la comunicación de ciertos conceptos espirituales. Por ejemplo, algunas palabras y expresiones comunes en la espiritualidad moderna no se encuentran en las escrituras originales, ya que son producto de las traducciones y adaptaciones hechas por personajes como Reina Valera. Esto conduce a que algunas creencias y conceptos en la espiritualidad actual no estén directamente respaldadas por las escrituras. hay una palabra que hay muchos tras los púlpitos y no está en la Biblia, no está en la escritura original. Proviene de estos españoles, Reina y Valera. La palabra prioridad, por ejemplo. Entonces, muchos predicadores hemos cometido el error de decir Dios quiere ser nuestra prioridad. Este año pongamos a Dios como prioridad. Un ejemplo es la palabra prioridad, que es comúnmente utilizada en sermones para demostrar cómo algunas ideas no están presentes en lenguas originales. Luego critica la tendencia de la gente a buscar listas de prioridades y compararse con otros, enfatizando que las relaciones con Dios no pueden regirse por un sistema de prioridades. En lugar de hablar de prioridades, Gebel destaca la respuesta de Jesús a la pregunta sobre el mandamiento más importante. Jesús no proporciona una lista jerárquica, sino que enfatiza el amor a Dios y al prójimo como elementos centrales e igualmente importantes. Además, cuestiona la lista preestablecida con la idea de priorizar Dios, la familia y el ministerio, señalando que esta no está respaldada por las escrituras. O sea, a alguien se le ocurrió decir que primero estaba la familia, perdón, primero está Dios, luego la familia y después el ministerio. Inventó una lista que no está en la Biblia y nosotros la damos por bíblica. Decimos, primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio, dice el Señor. ¿Dónde dice? Y eso no está en ningún lado de la Biblia, es alguien que lo dijo y nada más. Dante dice que Dios es el centro de todo en lugar de estar simplemente en la lista de prioridades. Destaca que el Señor no busca estar arriba en la lista, sino en el medio de cada aspecto de la vida, como en las finanzas, desde el matrimonio y el trabajo. Completamente diferente, una relación en que Dios no es el primero, sino es el centro. No está arriba, está en el medio. Las listas siempre tratan de control y comportamiento. Dios está... Es que Dios no es una prioridad más, entre otras, sino es el centro integral de la existencia cristiana. Que yo esté en el medio. Me pones en el medio del matrimonio, en el medio de las finanzas, en el medio de tu trabajo. Yo quiero estar en el medio, en el centro de tu vida. Yo quiero estar en el medio.